Panamá en directo, a todos los radioescuchas, a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Oye Richard, agradecido por tu invitación. No, oye, gracias por darnos el tiempo. Antes de hablar del tema, reaccionen un poquito porque usted tiene una visión de la economía tanto global como del país. ¿Cómo conjugamos esa inversión del capital nacional y extranjero con la del Estado? Que al final lo que debe ser el mismo objetivo, que es que el Estado es un ente etéreo si queremos hablar de la población, si queremos hablar de que la población mejore sus condiciones de vida. ¿Cómo conjugamos eso? Partiendo incluso del ejemplo que estaban dando, de la escuela que estaba recibiendo donaciones de una empresa privada, ahí es importante destacar que eso igual lo estamos pagando los panameños. Esos son donaciones por las cuales la empresa se exonera impuestos. Así que lo estamos pagando. Directo o indirectamente nosotros estamos pagando la ayuda que la empresa le está dando a la escuela en cuestión. Eso es importante tenerlo presente. Y recordemos que además de las exoneraciones, en Panamá las personas jurídicas o las empresas, particularmente la gran empresa, tiene una tasa de evasión de impuestos de más del 70%. Es decir, esto según lo que reporta la propia DKI. Así que en cierta forma donaciones para exonerarse impuestos, además de la evasión, que es lo que permitiría que el Estado tenga... ¿Pero entonces eso es malo o es bueno? Uno tiene que aplaudir siempre cuando una persona está dispuesta a ayudar al prójimo. La fraternidad, la solidaridad. Pero tengamos presente que estos son esquemas de exoneración de impuestos. No, 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 Richard. Eso es lo que quiero saber. ¿Es malo o es bueno que haya... ¿Pudieras no haberlo hecho? Ahora, y otro elemento. Ningún país en el mundo que tenga altos estándares de educación lo hace a punta de la caridad. La caridad está bien, porque ayudas. Pero caridad y filantropía no resuelven un problema de educación pública. Tú requieres un Estado que garantice el derecho humano a la educación. Educación pública de calidad, gratuita, con cobertura amplia. Si uno va a Suecia, si uno va a Singapur, si uno va a Uruguay, en el continente que uno quiere, busque un país con altos estándares educativos, no va a ser a punta de la caridad. Bienvenida la caridad, pero es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado. Y si no lo asume el Estado, vamos a estar dependiendo de la discrecionalidad de los donantes que van a ayudar a la escuela, que les parezca bien. Y a las que no, terminan sin esa ayuda. Nuevamente pregunto, nuevamente pregunto. ¿Es malo que en el Estado haya una estrategia de exoneración cuando la empresa privada hace determinadas cosas? Porque, por ejemplo, que no es de exoneración, en Colombia, al igual que creo que en Guatemala, por cada no sé qué porcentaje que tú pagas el impuesto de cigarrillo y de licor, eso va para la salud, va para deporte, o sea, la ley dice para qué va dirigido. ¿Es malo o es bueno que haya programas de exoneración a la empresa porque producto de sus ganancias puedan producir una exoneración porque hicieron esto con la educación, hicieron esto con el deporte, hicieron esto, etcétera, etcétera? ¿Es malo o es bueno? Hay que medir. Hay que medir si una política pública concreta realmente está produciendo beneficios. El hecho de que empresas se estén asumiendo, privatizando la administración o el cuidado de escuelas, ¿eso ayuda a elevar los estándares de educación? Esa sería la pregunta. Es decir, no podemos afirmar que por casos aislados, anecdóticos, podemos evaluar una política en cuestión. Aquí hay centenares de leyes que exoneran impuestos a empresas y jamás se han medido sus resultados. Terminan siendo beneficios que se quedan las empresas. Ahora, ¿qué sucede? Se le están exonerando a empresas impuestos y los que estamos cargando con el impuesto son los consumidores, ustedes, yo, los que tenemos que pagar el 7% en todos los productos y los trabajadores y asalariados que no evaden impuestos, que no pueden, que tienen que pagar los impuestos. Así que la pregunta es, ¿qué estamos cargando con el impuesto? Mire, si Lucy Molinar cuando fue ministro de Educación no involucra a la empresa privada en el arte y oficio, en el arte y oficio todavía estuvieran preparando a los jóvenes para ser mecánicos, con conceptos y tecnologías que ya no existen. Existe un estudio que mida el impacto de la política de Lucy. Ella midió, tiene un informe que le puede dar al país. Pero que había que medir, Richard, pero por amor a Dios, que había que medir. No es que vino Lucy aquí y nos explicó las bondades de su programa. Claro que ella y cualquier ministro lo va a hacer. Va a hablar las bondades de su programa en forma cualitativa, una explicación. Y a uno la puede convencer o no, pero requieres evidencia. Un Estado serio mide y con evidencia dice que no mejoró la educación. Porque de lo contrario terminamos con lo que tenemos ahora. Un Estado delincuencial donde unos pocos se benefician del presupuesto público y donde las políticas se aplican de manera discrecional. Pero nuevamente, nuevamente. Si hay caridad, la caridad también. No, 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 no. Pero si queremos ser un país con altos estándares educativos, miremos lo que ha funcionado en el mundo. Educación pública de calidad. Japón, Singapur, Suecia, Finlandia, el país que uno quiera. Creo que te estás equivocando con el concepto de caridad. Creo que te estás equivocando rotundamente con el concepto de caridad. Porque si alguien sabe las deficiencias que tiene el estudiante panameño es la empresa privada, no el Estado, no el gobierno. Si alguien sabe las deficiencias con las que llega el joven panameño a incorporarse al sector privado, es la empresa privada. No es el gobierno. No es el gobierno. Cuando tú llegas al arte de oficio y te encuentras que mientras que todos los talleres de todos los que venden automóviles son computarizados y al muchacho del arte de oficio le están tratando todavía con llave inglés y demás, ¿qué estudio tienes que hacer allí para saber que eso anda mal? ¿Qué estudio tienes que hacer para saberlo? Ahora, es una involución histórica tremenda, Edwin. En los inicios del capitalismo, en el siglo XVIII, efectivamente, eran las empresas las que se encargaban de formar a sus propios trabajadores. O en el siglo XIX, cuando era por caridad con la Iglesia Católica y otras instituciones caritativas o filantrópicas. El Estado tiene que invertir en instituciones que se encarguen tanto de la educación primaria, secundaria, educación técnica. Eso es lo que funciona. Y nuevamente, si hay una empresa que está diciendo, yo he ayudado a elevar los estándares o capacidades técnicas de estudiantes de arte de oficio o cualquier otra escuela, ¿dónde está la evidencia de eso? Más allá de la anécdota, más allá del clip para los medios, donde uno demuestra una historia dramática, ¿dónde está la evidencia? ¿Cómo alguien me puede decir que ha ayudado a la educación en términos técnicos, más allá de haber hecho caridad? Que hable en la calidad nuevamente, pero ¿cómo lo puedes hablar sin evidencia? Tenemos un Estado que no hace política pública seria, que se encarga de manera anecdótica de sustentar proyectos y una vez que pasa su gobierno, no hay fiscalización, no hay rendición de cuentas. El ministro que venga aquí tiene que poder decir, aquí están los estudios serios, objetivos, con evidencia. Si no hay eso, son historias, son cuentos. Ni cuentos, ni anécdotas. Si Copa no invierte en esas alas que está ahí en Clayton, ¿cuántos panameños hubieran podido acceder a ser pilotos y etcétera, etcétera? Acaba de firmar Copa un acuerdo con Instituto Técnico Don Bosco para comenzar a formar mecánicos de avión. Eso es lo que es, Richard. Olvidémonos de la otra historia, porque si nos sentamos a esperar que el Estado sea el que resuelva eso, no va a llegar. Bueno, Copa invirtió en eso, pero ¿cuánto le beneficia a la segunda terminal del aeropuerto de Tucumán? Toda como le beneficia el Dorado a Bianca. Y te puedo poner los ejemplos por país, a la línea bandera. Esto es ganancia para la empresa. Le vamos a aplaudir porque esté tratando de generar ganancia a costa de los trabajadores. ¿Y el país pierde con 10.000 trabajadores en Copa? No, no pierde, pero la pregunta es, ¿hay un estudio que demuestra cuánto recibe Copa y cuánto contribuye Copa? ¿Dónde está la información? El problema aquí es que hacemos alegaciones sin evidencia, de casos anecdóticos. Mira qué simpático el proyecto de tal o cual empresa. ¿Cuánto está recibiendo en exoneraciones? ¿Cuánto ha recibido en incentivos, en transferencias directas al Estado? Un Estado serio mide y eso permite que la ciudadanía pueda juzgar por sí mismo si eso es bueno o malo. Si ese es el mejor mecanismo para entregar esos beneficios, esas formaciones, ese entrenamiento. Si hay un programa de estado, la empresa y toda empresa puede establecer los programas técnicos que ya quiera. Eso es una prerrogativa que tiene esa empresa o cualquier otra empresa. Pero la responsabilidad está en el Estado de proveer una educación pública de calidad, tanto en los niveles medios, en niveles primarios, como en niveles superiores. Es decir, hay una responsabilidad que tiene el Estado y esa es la discusión que tenemos que tener. Si el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿por qué no? ¿Cómo podemos lograr que nuestro Estado invierta en educación y te asegure que el gasto en educación sea bien utilizado, como sí lo hacen otros estados que ya mencioné? Claro, pero... Suecia, España, etc. ¿Cómo podemos aprender los ejemplos de éxito y no depender de filantropía o caridad o de ayudas que a fin de cuentas son una exoneración de impuestos, por lo cual todos las estamos... Pero ahí usted habla de casos de éxito y vamos a hablar entonces en lo que pagan estos países, sobre todo al norte de Europa y Europa, en cuanto a impuestos. Usted sabe que las tasas de impuestos en los países europeos para todo el mundo, tanto de declaración de renta como natural, son mucho más altas que las que se pagan en Panamá. Y cuando aquí se habla de hacer una reforma fiscal más que tributaria, todo el mundo dice, no, por Dios, es imposible, no se puede hacer, no toquemos... No, no, no. Primero partamos del hecho que una reforma fiscal no tiene que ser únicamente elevada al ITMS, eso es muy básico, sino es cambiar el modelo o la estructura fiscal que tiene el país. Pero a ver, hay que decir, el nivel de recaudación de los países europeos, sobre todo nórdicos, es mucho más alto que el que tiene Panamá. No solo porque la ley, y no solo porque los entes per se son eficientes, sino también la tasa impositiva es mucho mayor que la que se paga en Panamá. Tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta también la premisa de que no se debería satanizar a los incentivos fiscales, Alemania acaba de lanzar un plan de 32 mil millones de dólares en incentivos fiscales para mover su economía, la pregunta es, ¿usted cree que también tenemos que revisar el sistema fiscal de Panamá? Poner a pagar más impuestos a quienes tienen que pagar más impuestos, e incluso hablar de un aumento, ¿por qué no la tasa impositiva al ciudadano en común? Sobre el caso Alemania, y esto es importante porque nos sirve de caso de estudio y aprendizaje. Alemania es la economía más industrializada de Europa. Alemania, la industria alemana está sufriendo particularmente por el aumento de los precios de la energía y otros insumos. Alemania está dirigiendo sus incentivos a mantener a flote a su industria, es decir, a esa capacidad industrial y agroindustrial que tiene Alemania. Y la pregunta sería, si ustedes creen que después de esta política, durante esta política, los alemanes y su Estado van a estar evaluando los resultados. ¿Funciona o no funciona? ¿Y si no funciona? ¿A dónde corregimos? ¿A dónde mejoramos? Es decir, si ellos van a valerse de ejemplos anecdóticos de las historias que nos cuentan los beneficiarios, o si efectivamente van a asegurarse con evidencia que el presupuesto se esté utilizando para sus fines. Y sobre la pregunta de los incentivos, los incentivos son válidos, siempre y cuando ayudan a mejorar la capacidad productiva y a mejorar las condiciones sociales de un país. Por eso tenemos que poder medirlo, podemos evaluarlo y asegurarnos que los dineros se estén utilizando como deben. Sobre la política tributaria, aquí es muy importante algo. No hay que ir tan lejos, no hay que ir hasta Europa. Panamá en América Latina está entre los peores, sino el peor país en presión tributaria. Esto significa, en proporción a su PIB, cuánto está pagando de impuestos. Y Panamá está entre los últimos puestos de América Latina. El promedio latinoamericano es entre 21, 22% aproximadamente. Panamá es 12,5%. Es decir, estamos en el ranqueado junto a pequeñas islas caribeñas que de a pocos son estados. En Panamá, los grandes capitales no pagan impuestos y por eso tenemos esta tasa de evasión tan alta. O esta tasa de evasión, más bien es la consecuencia, es lo que nos lleva a esa baja presión tributaria. ¿Y qué sucede? ¿Qué termina compensando el no pago de impuestos por los grandes capitales? Lo termina compensando como renta sustitutiva a los excedentes del canal. Es decir, recibimos estos excedentes del canal que han ido elevándose por los años, excepto probablemente este año, debido a la situación por la sequía y la falta de agua. Pero lo que termina pasando es que esos excedentes compensan que los grandes capitales no pagan impuestos en Panamá. Es una especie de renta sustitutiva. Y eso nos lleva a que sobre la política tributaria, la prioridad debe ser esta, que quienes hoy deben pagar impuestos según las leyes actualmente existentes que los paguen. Es decir, el problema fundamental ahora mismo incluso no es la reforma tributaria y lograr una política tributaria más progresiva donde quien más gane más pague. Eso es necesario. Necesito una reforma tributaria para reducir la carga sobre los trabajadores, sobre los asedariados, sobre los pequeños empresarios que no pueden evadir impuestos porque no tienen el acceso a los grandes bufetes de abogados que te arman todas estas maniobras contables. Es decir, quienes cargan hoy con los impuestos, asalariados, pequeños empresarios, cuentapropistas, independientes, profesionales, los consumidores, sobre ellos se debe reducir la carga tributaria que están pagando y se debe mantener o aumentar proporcionalmente a quienes más están ganando, que son los grandes capitales. Que Panamá pueda simplemente llegar al promedio latinoamericano en cuanto a los impuestos que deben pagar las grandes empresas ya sería un avance. Así que lo que estaríamos planteando como prioridad es que quienes hoy están evadiendo impuestos, esas grandes empresas, lo paguen. Que paguen los impuestos que deben. Y hablamos en la discusión de una reforma tributaria progresiva donde quien más está ganando, más pague, que es indispensable. Bueno, Richard. Pero antes, para finalizar con este tema y entrar al tema, aquí le dicen, son 60 millones por años de ganancia en el aeropuerto de Tucumán. Lo dice un expresidente del aeropuerto. Sin copa esto no fuera posible. Dígale que vea los estados contables que son públicos, publicados y auditados, ya que Tucumán emite bonos en los mercados. Dígale, Leonardo. Lo que acaba de decir el oyente no tiene que ver con lo que se ha planteado. Que tengan ganancias, yo creo que bienvenido sea para Copa, al igual que toda empresa, bienvenido sea para los aeropuertos de Tucumán. La discusión es si las donaciones o las ayudas que están dando al país han generado algún tipo de beneficio y si se compensa o supera los beneficios fiscales que está recibiendo. Es decir, está entregando al país más de lo que está recibiendo. Esa es la pregunta. Si la empresa tiene ganancias o no, ese es un tema de la empresa en particular. Y si Tucumán efectivamente tiene ganancias, nuevamente, también es y debería tenerlos porque tiene efectivamente un monopolio público. Así que debería tener esas ganancias. Si no las tendría, sería preocupante. Pero ahí también habría que analizar y medir lo que pudiera estar recibiendo, el tamaño de su deuda y lo que actualmente está recibiendo. Richard, más temprano aquí hablábamos del tema de la jubilación, la edad de jubilación, las pensiones y la realidad de que una persona llega a jubilarse y lo que cobra por la jubilación no le da para vivir y tiene que seguir trabajando en muchas ocasiones. El tema aquí es, por un lado, yo le quiero preguntar, luego de hacer todo este resumen, cuál sería la propuesta que se maneja por el tema de la caja de seguro social. Subir la edad de jubilación, no subirla. ¿De dónde sacarían los fondos para poder darle los recursos que necesita, por ejemplo, el IBM? Pero a su vez, en la caja de seguro social hay un problema. El director general tiene una función, pero a su vez hay una junta directiva que no tiene ninguna oportunidad de mando sobre un director general. Y una junta directiva que contiene entre ella a varias personas que representan tanto a empresas como a sindicatos, que llevan mucho tiempo en los cargos y no han tenido ningún resultado en sus labores y en sus trabajos. Las preguntas van dirigidas a uno, ¿qué hacemos con la caja de seguro social? ¿La edad de jubilación? Y la tercera, ¿estaría dispuesto Richard Morales, que forma el equipo de Maribel Gordón, a hacer los cambios de aquellas personas que representan a los trabajadores en esta junta directiva, de sacarlos de esas posiciones si no cumplen su trabajo? Creo que hay una prioridad que dentro del plan para la vida digna en la campaña de Maribel Gordón, en este proyecto político, que es el adesentamiento del Estado. Y adesentar el Estado implica limpiarlo de las magias que se han tomado el control de la cosa pública y que se han enriquecido a costa del presupuesto. Y esto implica el adesentamiento de la caja del seguro social, porque sabemos que la caja del seguro social ha estado penetrada por años por los partidos políticos y sus redes clientelares. Sabemos muy bien que hay diputados que mandan dentro de la caja del seguro social y que prácticamente manejan ese presupuesto a su discreción, tanto en nombramientos como en los contratos que da la caja del seguro social. Los contratistas y subcontratistas que ha dado lugar a una privatización progresiva de la caja del seguro social. Ahora, así que la prioridad, limpiar la caja del seguro social, adesentar la caja, adesentar el Estado. Esto es fundamental para que cualquier política pública funcione, porque la planificación, la política pública, asegurar que el presupuesto vaya a satisfacer las necesidades del pueblo que responda a las prioridades nacionales y sociales, no es posible si tenemos autoridades que son corruptas, que son partes de tramas de corrupción. Hay que adesentar el Estado y hay que implementar los controles democráticos sobre la gestión pública. Y esto implica la caja del seguro social, que los asegurados tengan mayor control, mayor poder de supervisión, que haya mayor rendición de cuentas sobre el uso del presupuesto en la caja, al igual que en el resto del Estado. Ahora, la pregunta específica del programa de invalidez, veje y muerte, aquí ha habido un planteamiento claro del plan para la vida digna. Hay que revertir lo que impuso la ley 51 de 2005, que fue la ley que prácticamente es que boicoteó a la caja del seguro social, que boicoteó el quejo y el subsistema de beneficio definido, el que se llama el programa solidario, porque básicamente lo que hizo es que dividió el programa de invalidez de veje y muerte en dos pilares y básicamente eliminó la posibilidad de que entren nuevos cotizantes a apoyar con sus pensiones a quienes están hoy en día jubilando. Así que, para todos los efectos, se saboteó a la caja del seguro social con esa ley y por eso en aquel momento se le apodó la ley de la muerte, porque iba a provocar el empobrecimiento de los pensionados, que de por sí enfrentan una situación sumamente difícil, tal como existía la caja en ese entonces y existe en la actualidad. Así que, el primer paso ineludible es plantearse qué caja del seguro social quiere uno, que va más allá de la pregunta que tengamos esto presente, tiene que ver con la seguridad social, es decir, los determinantes de la salud, que las personas tengan acceso a un empleo digno, que tengan acceso a vivienda, que tengan acceso a agua, que tengan acceso a energía, a un medio ambiente sano. Y nuevamente, lo que tenemos que hacer es regresar a un programa, a un sistema de pensiones que sea solidario, que sea universal, que no se base en beneficiar a los que esperan especular con las pensiones. Porque lo que se hizo en la actualidad que están promoviendo determinados gremios empresariales es que las cotizaciones de los asegurados puedan ser cotizados en bolsa como en Chile y que sean solamente cuentas individuales, que no haya un programa de beneficio definido solidario. ¿Y qué ha pasado en Chile y otros países cuando tus pensiones dependen enteramente de lo que suceda en la bolsa de valores? Cuando cae la bolsa y cae, ustedes y todos que nos escuchan saben que la bolsa cae porque es turbulenta, la gente pierde sus pensiones. ¿Quién no pierde? Los entes encargados de especular con esos fondos, con los fondos de los pensionados, que para todos los efectos serían o los bancos o entidades creadas para esos fines. Es decir, que lo que hay aquí es un intento de determinados sectores de querer lucrar con las pensiones de los asegurados. Y debemos tener claro, la solución no pasa por ninguna medida paramétrica. No depende y estaremos en contra como siempre hemos estado, al igual que los movimientos sociales en Panamá del aumento de la edad de jubilación, de la densidad de las cuotas, de la cantidad de cuotas, de reducir todavía más los años sobre los que se calcula tu pensión. Necesitamos regresar a un sistema solidario. Con un sistema solidario de invalidez, vejez y muerte podemos entonces plantearnos la discusión de las reformas que requerimos. Porque es claro que se requieren reformas. Por ejemplo, las pensiones deben poder ajustarse, adaptarse a la inflación, estar indexadas, porque de lo contrario una pensión que estés recibiendo hoy en día va a perder su poder de compra unos cuantos años como le ha sucedido a una cantidad de pensionados que en su momento se habrán pensionado con 400, 500, y hoy en día eso tiene la mitad del poder de compra que tenía en su momento. Hay una serie de reformas que tenemos que plantearnos en la caja del seguro social para asegurar el derecho a una pensión digna. Pero esto pasa por el regreso a un sistema solidario. No se lo escucha Gonzalo. Oye, don Richard, hay economistas que pueden ser cercanos a las teorías progresistas o no, a las teorías de Thomas Piketty, de Mazzucato y así. Hay políticos también que se pueden acercar a esas ideas y no precisamente están en contra del aumento de la edad de la jubilación. Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, que no era de derecha, decía, el tema del aumento de la edad de jubilación se tiene que dar en algún momento y no es por estar en contra del pueblo, es que la esperanza de vida en América Latina ha crecido y con ese crecimiento, bueno, a ver, uno puede saturar el sistema de pensiones. Justamente hablaba con Flor hace cuestión de minutos que en Panamá la mujer se jubila en los 57 y si bien es cierto, la jubilación funciona como soporte o como un doble salario porque lamentablemente es muy poco lo que se le da de jubilación, la consulta es, ¿usted cree que el aumento de la edad de jubilación no tiene que ir correlacionado con el aumento de la esperanza de vida en Panamá? Es importante lo que ha dicho Gonzalo sobre el doble salario porque efectivamente gran parte de los jubilados una vez se pensionan no generan los suficientes ingresos de esa pensión para sobrevivir, así que requieren de alguna forma seguir trabajando probablemente de manera informal y precaria trabajo de subsistencia como crecientemente la mayoría del trabajo en Panamá tengámoslo presente aproximadamente un 60% si contamos el empleo rural y eso implica y eso implica que hay un problema de fondo un problema de fondo que tiene que ver con el modelo económico que genera entre todo empleo precario informal inestable lo que detiesma la capacidad destruye la capacidad de la caja del seguro social de funcionar así que el problema de fondo es modelo económico pero regresemos un momento y regresemos un momento a la pregunta y por esto es importante cuando uno compara países estar presente las diferencias entre los países uno aprende de otros casos pero no para emular no para imitar Uruguay es un país con una pirámide demográfica muy distinta para más un país ya envejecido es decir es un país que ha envejecido y tiene tasas de envejecimiento parecido a los de economía más avanzadas así que efectivamente el debate en Uruguay es uno muy distinto y Uruguay también es una economía con una proporción de empleo formal mucho más alta así que el problema en Panamá es otro el problema en Panamá no es de envejecimiento prematuro o la o la o la o la o la tasa de mortalidad de la población actual no la expectativa de vida más bien de la población ese no es el problema de fondo el problema de fondo es que con la ley 51 dividiste la caja en dos y la saboteaste es decir no están entrando los ingresos de los cotizantes a apoyar a quienes hoy en día están pensionándose eso fue directo dividiste la caja en dos y al dividir la caja en dos los dineros están entrando a las cuentas individuales y no al fondo común para apoyar a todos los a todos los trabajadores y pensionados así que ese es el ese es el problema de fondo que tenemos que tenemos aquí no es un tema de la pirámide y yo he escuchado algunos algunas figuras de los gremios empresariales mencionar esto y ellos decir bueno como yo yo podía yo podía seguir trabajando hasta los 80 años los panameños o el resto de los panameños también pueden bueno eso es diferente si tú eres un gerente es muy diferente el trabajo de gerente que el trabajo en el campo que si tú o el trabajo en el campo el trabajo en la construcción o el trabajo en la industria que es un trabajo físico y desgastante para todo trabajador para toda persona y la edad a la que tienes que jubilarte porque ya ha llegado un nivel de desgaste no solo físico porque también hay que tomar en cuenta una gran cantidad de trabajadores profesionales que están en el sector servicios que enfrentan un gran desgaste cognitivo es decir y esto genera toda una serie de problemas de ansiedad por esa presión que están enfrentando así que ¿debe aumentarse la edad de jubilación? no evidentemente lo que hay que asegurar es que hay que asegurar es que tengamos una caja del seguro social que sea estable que logre garantizarle una pensión digna a todos los a todos los asegurados ¿cómo logramos eso? partiendo de unir los dos subsistemas y regresar a un sistema solidario el problema de Panamá no es la pirámide y esto lo han mostrado ya los estudios hay múltiples estudios incluyendo el de la OIT que han demostrado que el problema es muy sencillo porque hubo este saboteo tan directo del sistema de pensiones que cualquier otro que cualquier otro argumento es secundario a él Panamá no tiene la misma estructura demográfica de Uruguay el promedio de la población está en edad trabajadora es relativamente joven dentro de nuestro país nuestro problema tiene que ver con la reforma la ley de la muerte de la caja del seguro social del 51 que se aprobó bajo el gobierno de Martín Torricos y tiene que ver con un modelo económico donde que no es productivo sino que se basa en el rentismo y la especulación que no genera empleos estables y de calidad en medio de todo esto con Richard Morales que hemos hablado de todo un poco y que esa es la ventaja de hablar con alguien como Richard Morales porque tiene un panorama y una película más amplia que algunos otros pues en medio de toda esta historia ahora y con este tema de seguro social de pensiones de desequilibrios y demás está el debate del contrato entre el Estado panameño y First Quantum o su subsidiaria minera Panamá Richard Morales de lo que yo recuerdo haberle escuchado y visto y leído está entre los grupos que se oponen a dicho contrato la pregunta es imaginémonos por un segundo que la tesis de Richard Morales y todos los que se oponen logra imponerse o logra la mayoría dentro de la asamblea que la asamblea rechaza el documento ¿cuál es el paso a seguir? en opinión suya o sea el paso a seguir y ha sido planteado por Maribel Gordón es abrir las puertas a un gran debate nacional donde haya participación ¿a un gran qué? a un gran debate nacional donde haya participación de los rectores y donde podamos definir el destino de Panamá en cuanto a la concreta la concreta ¿cuál es el paso a seguir? no me hable de acuerdo nacional y ustedes sabemos que eso es etéreo en Panamá la concreta ¿cuál es el paso a seguir? nuestra posición es firme debe rechazarse el contrato debe rechazarse la minería la única salida la única salida en este momento es el debate porque quien está ¿pero el debate de qué? porque tenemos un gobierno que es cómplice de este proyecto minero incluso posiblemente probablemente socio así que además además de eso es claro que sus intereses están alineados con lo de la empresa y al punto que el principal propagandista de la minera no es ni siquiera la propia minera el gobierno nacional el gobierno nacional que incluso por el contrato Richard no me maree deme la concreta lo rechaza la asamblea ¿cuál es el paso siguiente? Panamá tiene que tiene que abrir las puertas a la licitación pública para que pueda plantearse un proceso de cierta de la mina ¿cuál es el proceso que se va a dar para poder cerrar la mina dentro de lo que establece la constitución dentro de lo que establece el derecho internacional bastante juristas ya han planteado que es perfectamente viable un día de ayer leí un escrito por ejemplo de Bolívar Pedresci hablando de lo mismo es decir aquí Panamá tendría que determinar cuáles son las responsabilidades quienes han sido los responsables de que un contrato ilegal inconstitucional se haya mantenido en firme tiene que determinar las complicidades a nivel nacional a nivel internacional el punto es que a ver quiero estar claro en el planteamiento de ustedes quiero estar claro el punto de ustedes es que la asamblea rechace el contrato y una vez rechazado entrar al debate del cierre de la mina eso es es entrar al debate nacional claro esta es la posición pero cuál es el debate nacional para ustedes la posición de la campaña pero pero Richard para usted cuál es el debate nacional porque la empresa privada llega y dice si queremos llegar a un acuerdo con la empresa para que la mina siga y ustedes eso no lo quieren entonces cuál es el debate nacional que ustedes quieren que yo nunca lo termino de entender pero qué quieren las mayorías esos que quieren la mayoría yo soy la mayoría la mayoría muy claras la mayoría incluso ha sido medido en varios en varios varias encuestas científicas la mayoría está en contra de la minería metálica cielo abierto en Panamá a favor de declarar a Panamá un país libre de minería metálica cielo abierto un debate nacional donde participen los trabajadores donde participen los empresarios donde participen las comunidades donde podamos evaluar de forma objetiva los daños que causa la minería y quienes están a favor van a plantear los beneficios y podemos llegar a la solución que responde a los intereses del país yo estoy seguro que esa solución es el cierre de la mina y la declaración de una moratoria a todo tipo de minería metálica a cielo abierto pero para eso es el debate porque uno no entra al debate con una posición que es la que se va a imponer eso no es un debate eso es una imposición que es lo que está haciendo el gobierno actualmente tiene que haber un debate democrático con aquellos sectores a los que no se le ha escuchado porque incluso hay sectores o personas a los que el gobierno convocó a discutir el contrato que han salido denunciando que incluso dentro del gobierno no les escucharon a ellos hay varios técnicos y especialistas que han estado circulando sus quejas respecto a esto tiene que haber un debate nacional tiene que tiene que escucharse la voz del soberano es el pueblo el que ha estado en las calles además de múltiples organizaciones de todo tipo las iglesias los incluso los premios empresariales que se han manifestado en contra las comunidades las comunidades han hablado fuerte y claro no quieren la minería la minería no les está trayendo beneficio entonces va a permitir hacer algo no va a permitir ver números reales porque ahora mismo nos estamos llevando por los números que da la empresa que chocan muchos números de empleo inversión que chocan con los datos de INEC así que tienes que decir quién tiene la razón el INEC que lleva las estadísticas nacionales o la empresa veamos cuáles son los números reales de inversión empleo etcétera eso es importante también pero ante toda la posición aquí es esta Panamá no debe ser un país minero el modelo minero el modelo extractivista del país es un modelo que nos lleva a la ruina ya hemos visto lo que ha pasado en múltiples países en América Latina que dependen de exportar minerales o de recursos naturales y toda su economía gira alrededor de eso y cuando se agotan los minerales igual que ha sucedido en las Américas desde hace más de 500 años esas comunidades y el país queda en la ruina queda en la pobreza ese no es el camino hacia el futuro el camino hacia el futuro puede ser un país que vende sus recursos naturales a precios irrisorios para después comprarlos como productos terminados con valor agregado ayer yo entrevistaba al que está aquí en Panamá está ocurriendo en estos momentos un evento de ProChile que es la oficina del Estado chileno que promueve inversiones y promueve exportaciones y nos decía el responsable de ProChile en Paraguay que del 100% de las exportaciones chilenas cuando empezó las exportaciones obviamente yo por lo menos en mi mente me vino de una vez lo del cobre y para sorpresa mía dice del 100% de las exportaciones de Chile el 45% es cobre el 55% es todo lo demás es decir hoy Chile lo que más exporta son otras vinos uvas manzanas y el 45% es cobre es decir no es que la producción de cobre ha bajado sino que ha aumentado la exportación de otros productos yo creo que sería un error de Panamá si fuera el caso fincar sus expectativas expectativas única y exclusivamente en el tema de esa riqueza minera que está allí que si no se explota no es riqueza sino que simplemente está allí o como sería un error de Panamá que su economía dependiera única y exclusivamente del canal lo que no veo claro Richard en el planteamiento es bueno y si no hacemos eso cuáles son las otras cosas no me diga que el turismo porque esa es la falacia y la mentira más grande que no en lugar de haber hecho esa mina ahí pudiéramos estar desarrollando turismo y porque no se desarrolló antes por eso es una de las mentiras más grandes que he escuchado en este debate haber desarrollado temas turísticos en esa área porque no se hizo antes ni se va a hacer después tampoco si se tomara la decisión de decir no vamos a explotar la riqueza mineral que tenemos en Panamá explíqueme por dónde están las otras avenidas de desarrollo valdría la pena destacar dado el ejemplo chileno que estamos a cuatro días del 11 de septiembre y siempre es importante mantener la historia presente el 11 de septiembre que Pinochet y el ejército le da un golpe sangriento al gobierno de Allende un gobierno que por cierto fue el que nacionalizó el cobre que ni los militares ni la dictadura militar chilena ni los gobiernos posterior a la dictadura han revertido es decir parte del éxito del modelo chileno ha dependido de esa decisión que tomó el gobierno de Allende pero tomemos en cuenta otro regresando a Panamá hay una diferencia fundamental entre ambos países en Chile la minería prácticamente se da en el desierto en Panamá la minería se está dando en el corazón del corredor biológico mesoamericano una de las zonas más ricas y biodiversas del mundo Panamá tiene el 4.9% de toda la biodiversidad del mundo un país pequeñísimo y hay una concentración de biodiversidad invaluable aquí nuestros países nuestros países vecinos varios de ellos ya se han declarado países libres de minería metálico a cielo abierto Costa Rica desde hace mucho tiempo la presidenta de Honduras Xiomara Castro también declaró a Honduras un país libre de minería metálica a cielo abierto El Salvador también y el nuevo presidente de Guatemala Arevalo también ha prometido en campaña que lo iba a hacer vamos a ver si le permiten asumir el cargo claro pero la región en gran parte reconoce que la biodiversidad provee mayores beneficios a sus países que la minería metálica a cielo abierto que simplemente saqueo riqueza que se va del país así que tengamos presente esto nuevamente sobre este tema de que al hacer comparaciones tenemos que ver las similitudes pero también las diferencias en Chile minería en el desierto en Panamá minería en el corazón del corredor biológico mesoamericano para sobre las alternativas lo primero que habría que plantear es y aquí es donde es importante poder medir que uno diga si los costos son mayores a los beneficios es decir si los costos de la minería son de por sí mayores a los beneficios que pueda recibir el país claramente lo son los costos sociales los costos ambientales los costos de sierra que según el contrato los tiene que asumir enteramente Panamá es decir si uno analiza y dice aquí si no hubiera minería que hubiera bueno el costo que va a tener el país para que haya minería es mucho mayor del que no haya eso es importante y lo va a estar pagando el Estado a lo largo de los años que van a superar esos pingües beneficios que recibe supuestamente 375 millones pero el contrato incluye varias cláusulas para las cuales no se va a pagar siquiera esos 375 millones y podemos entrar en eso si el precio del cobre baja si la producción del cobre también baja es decir que el Estado es el que asume el riesgo si el negocio no le sale también a la mina yo no conozco muchas empresas en este país o en cualquier otro donde sea el Estado el que asume todo el riesgo es decir nosotros los que contribuyen los que pagan el ITBMS los asalariados los trabajadores etcétera son los que estamos cargando con el costo de que el negocio no le salga bien a la mina además de una fórmula donde se calcula que si la suma de los impuestos no llegan a cierto número 299.99 entonces no tiene que pagar ese mínimo ahora qué actividades puede desarrollar Panamá viendo a la vez que lo que va a pagar la mina es poco y menos de lo que están diciendo que van a pagar y además que ese pago jamás va a poder compensar el daño ecológico que se va a estar haciendo que es irreversible alternativas hay que desarrollar las potencialidades y la biodiversidad panameña además de los servicios que prestan los ecosistemas a todas las actividades económicas incluyendo el agua que es fundamental está efectivamente el ecoturismo pero también está la agroecología y la agroindustria también está la biotecnología y la biomedicina que son los campos del futuro y los que están explorando algunas de las economías más avanzadas pero para que esas industrias puedan funcionar biomedicina biotecnología es importante la biodiversidad por amor a Dios Richard por amor a Dios es decir páreme el violín este Richard antes de esto esos pueblos que están ahí alrededor estaban tirados probablemente a lo mejor tú no has ido a ninguno y por eso es fácil hablar del tema es muy fácil hablar del tema yo he estado con los campesinos en la costa yo no lo creo lo conozco de la época de la lucha cuando a mí alguien me dice que ha ido cuando alguien me dice que ha ido y ha visitado a los pueblos que están alrededor y me hablan con esa tranquilidad pasmosa de que ahí se hubiera podido hacer se hubiera podido hacer pero no se hizo nada se puede hacer se puede hacer Richard estaban tirados abandonados ¿cómo están ahora? ¿qué dijeron en Miguel de la Borda? en Miguel de la Borda ¿qué dijeron? no había ningún beneficio en Miguel de la Borda no había ningún beneficio en la misma ¿a dónde están los 26 millones que se han pagado de impuestos? ¿por qué no haya preguntado? y ahora vamos a y se va a permitir que se use ese argumento para chantajear a toda una nación porque tenemos un presente si genera impuestos si genera si genera si genera empleo disculpa si genera un número de empleos no lo que está diciendo la mina pero genera empleos pero eso es pan para hoy y hambre para mañana ¿qué sucede cuando la mina por ejemplo la mina antes había hambre para hoy y hambre para mañana había antes todavía hay hambre y abandono en esas regiones no, no, no por eso ustedes no han ido ustedes no han ido allá ¿yo he ido? no, yo no creo que ustedes hayan ido pero qué bien que tú puedas ir porque ni siquiera el Estado puede ir sin permiso de la mina entonces que abra las puertas de la mina que todos podamos ir a la mina vamos a verificar los daños ambientales vamos a verificar los crímenes en contra del medio ambiente panameño que abra las puertas de la mina que todos podamos que puedan venir fiscalizadores no solo nacionales internacionales ¿por qué no abren las puertas de la mina? ¿por qué ponen restricciones al Estado dentro de la mina? porque es un área industrial y eso lo sabes perfectamente bien que en las áreas industriales no puedes andar paseando no puedes andar paseando en un área industrial pero eso que estás diciendo es cierto si hay una afectación al medio ambiente si hay un problema de la como es el cielo abierto si lo hay es cierto yo a lo que te estoy reaccionando no es a eso porque si es si existe porque también lo he visto pero cuando a mí me hablan de que es que ahí se pudo hacer pero es que nunca se hizo nada y se puede hacer se puede hacer y no se hubiera hecho nada tampoco Richard esta historia está desde el año 97 y solo ustedes y todo el resto del país estaba calladito desde el año 97 no estaba el movimiento anti minería no ni existía en Panamá y las protestas en 2011 contra la reforma minera en contra la ley chorizo los muertos que puso la comarca este pueblo ha estado luchando este pueblo ha estado luchando contra la minería en las calles a pesar de la complicidad de gobierno tras gobierno el gobierno de Cortizo el gobierno de Varela el gobierno de Martín y el gobierno de Martín Torrio y hacia atrás complicidad absoluta con un pueblo y comunidades que han estado luchando no es en el pueblo si ha estado activo aquí hay 15 concesiones mineras 142 solicitudes vamos a permitir que prolifera a lo largo del país estas devastaciones ecológicas para que unos capitales transnacionales se lleven nuestra riqueza al país ese es el modelo para Panamá sobre la base del supuesto beneficio en los empleos que va a dirigir eso se usa como argumento de chantaje hay otros sectores que generan mucho más empleo y empleo estable asumiendo 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 que fuera válido el argumento del chantaje esa gente no cuenta para ustedes entonces esa gente cuenta esa gente debe ser prioritaria y por eso ¿a dónde la vas a meter cuando cierre la mina en la concreta? ¿a dónde vas a meter a esa gente cuando cierre esa mina? el proceso de cierre de mina es una transición nada se hace de igual Richard perdóname mañana se rechaza el contrato y el país le hace caso a ustedes y se convocó un acuerdo nacional y el acuerdo nacional dice cerremos la mina perfecto eso puede ocurrir ¿no es así? ok ¿qué vas a hacer con esa gente? tuvimos en cuenta algo si la asamblea rechaza el día de mañana el día que sea el contrato la mina viendo los antecedentes va a seguir operando porque la mina ha estado operando en el 2017 sin contrato ley ha estado operando sin contrato lo que implica y aquí vienen los argumentos que varios juristas han planteado que se ha estado apropiando de recursos minerales que pertenecen al estado panameño ha estado enriqueciéndose con recursos que no son de propiedad y que no han estado parados bajo ninguna ley los empleos efectivamente tiene que haber una transición hacia los nuevos sectores en los cuales debe enfocarse la economía panameña efectivamente pero Richard ahí hay un punto el ecotismo la agroindustria la agroecología la biomedicina la biotecnología pero eso eso de que depende de que tengamos un gobierno serio en el 2024 un gobierno que prioriza a la gente que prioriza a los trabajadores los campesinos que tengan acceso a empleo justo con un salario que les permita acceder a sus condiciones básicas de vida satisfacer sus necesidades la prioridad de un gobierno de Maribel Gordón de Richard Morales de el pueblo panameño que porque tengamos un cambio histórico que por primera vez el pueblo pueda llegar al poder ese gobierno priorizaría ante todo al igual que ha priorizado a lo largo de su trayectoria a lo largo de sus luchas a los trabajadores al pueblo a las personas que más necesitan hay un debate que se da Richard porque fíjese yo soy creyente de que no existe la minería responsable yo la minería genera un impacto al medio ambiente y por ende es imposible de hablar minería responsable y aquí usted acaba de decir yo no creo en la economía extractivista para un futuro para Panamá y yo creo que ese es un debate que se tiene que dar más allá del tema del contrato minero Panamá quiere ser o quiere tener dentro de sus bases económicas el extractivismo ese es un debate que se tiene que dar en este momento ahora la preocupación y le quiero trasladar esta duda es con respecto a lo que han dicho algunos voceros de este gobierno porque hablamos hace algunos meses con uno de los ministros del presidente Laurentino Cortizo y él decía bueno si la mina cierra y no puede pagarle a sus empleados cosas que no sabemos si va a ocurrir pero en el dado caso el estado asumiría el pago de esos trabajadores yo le consulto usted cree que es beneficiar que beneficia al estado hacerlo mucho más grande hacerlo mucho más robusto que optando a estos trabajadores y asumiendo el salario de cada una de estas personas si la mina llega a cerrar y deja de funcionar ahí nuevamente donde la política pública y las decisiones de estado tienen que basarse en evidencia si esa fuera es decir el hecho de que se apoye temporalmente a los trabajadores de las áreas de las comunidades con algún tipo de ingreso durante el proceso de cierre de la mina si esa fuera la solución más viable al corto plazo entonces habría que contemplarla pero nuevamente uno no puede simplemente plantear la solución sin sustento uno tiene que poder sustentar las decisiones que se están tomando y habría que contemplar cuáles son las alternativas para asegurar que tengan acceso a empleo que tengan acceso a un salario justo que tengan acceso a satisfacer sus necesidades de vida y ahí el estado tendría que también plantear cómo poder dedicarle verdaderamente atención a esas comunidades porque estamos nuevamente cayendo en lo que hablamos al inicio del programa caridad que la mina por caridad va a supuestamente ayudar a las comunidades cosa que no está sucediendo como estamos viendo en las reuniones que están teniendo la mina y la asamblea legislativa en las distintas comunidades las comunidades están diciendo la mina no nos está trayendo beneficio de boca de la misma boca de las comunidades está pidiendo eso pero la transición la solución tiene que nacer de ese debate nacional no de la imposición de ningún sector no de la imposición del gobierno no de quienes tienen un interés directo en mantener la mina porque les beneficia porque son socios de ella de alguna forma sino de parte de las comunidades de parte del país esta es una discusión donde están en juego nuestros ecosistemas nuestro medio ambiente nuestro futuro como nación queremos reinvolucionar convertirnos en un país minero en un país extractivista que vende su riqueza al exterior a cambio de una miseria o queremos ser un país que hace un salto hacia el futuro un país que invierte en el conocimiento en la innovación y lo aplica a la producción para que podamos producir con industria con agroindustria con los sectores de punta de la economía incluso lo que ya he mencionado biotecnología biomedicina sectores que dependen de la biodiversidad tenemos los insumos para esos sectores al igual que muchos países vecinos y ahí entra también la cooperación que podamos operar con otros países también biodiversos como Panamá generar economías de escala y plantearnos un salto hacia el futuro y no mantenernos y no descender en un modelo que solo trae ruina y pobreza que es el extractivismo bueno siempre es para mí por lo menos siempre es agradable conversar con Richard Morales con puntos divergentes pero siempre desde una visión muy clara y con elementos que te generan debate y te generan reacciones por eso para mí siempre es un gusto conversar con Richard Morales Richard muchas gracias que estés bien a ti por la invitación igualmente disfruto mucho los intercambios 8.28 minutos